Música Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal Soy Pach66 y estamos en un nuevo vídeo De Pokémon Radical Red Harlock, chicos y el capítulo de hoy Después del capítulo del miércoles Tuvimos eventito aquí, mini eventito Del Team Rocket de la Torre Lavanda Tuvimos también un combate doble Contra una anciana re loca Que estaba aquí, con un Cresselia Bueno, espectacular, lo tenéis por aquí si no lo visteis Como siempre, id a verlo mis panas Y nada chicos, lo que nos queda por hacer hoy es Combatir contra estos dos reclutidos que estáis viendo aquí El equipo está Más o menos como estaba en el capítulo anterior Tuvimos el cambio de Elisa Que falleció lastimosamente Y metimos a Gamex, chicos Cromo por cromo, por así decirlo Os voy a enseñar a Gamex que está algo cambiado Como lo recordabais, ¿vale? Ya no lleva la vida esfera, lleva las White Lens Que aumenta la precisión de los movimientos Que en los Lens encontramos Creo que en la Guardia Rocket de anterior Y preguntaréis Pachi, ¿por qué lleva las White Lens? Bueno, ya sabéis que tiene la naturaleza Que le sube un poquito la velocidad Y me preguntaréis por qué lleva las White Lens Chicos, porque ya no tiene patadas alto Ahora tiene patadas alto alta Que tiene 90 de precisión Así que con las White Lens Tiene 99 de precisión, ¿vale? Hice el cálculo Así que este ataque, chicos Al tener Recoil Al poder hacerte daño Aumenta la potencia con su habilidad Y, vamos, y con el Stab Este ataque va a pegar unas hostias brutales 130 de potencia Y después tenemos el Dread Pudge para curarnos Fake Out de prioridad U-Tour para cambiar Gamex, chicos La verdad que me gusta mucho Y creo que los demás Pokémon Están exactamente igual a como estaban Así que nada, gente Vamos contra los dos Reclutas Que son dos bosses, ¿vale? Y ya os dije que cuando sean bosses Voy a mirar su primer Pokémon, ¿vale? Y el primer Pokémon Del primero que está ahí Es un Klefki, ¿vale? Un Pokémon bastante Toca cojones Así que nosotros vamos a abrir Con Paternina Chicos, venga Vamos para allá Contra el Recluta Del Team Rocket Y a ver que nos tienen preparados Quedan dos, por favor No quiero ripear En estos dos combates, chicos Lo pido ya, por favor Venga, vamos contra el primer Recluta, chicos Eh, Boss ¿Cuántos Pokémon tiene? Cinco Perfecto Joder Yo, ahora Ningún entrenador Tiene menos de cinco Pokémon, tío Es increíble Bueno, venga, ahí está Hable con Klefki Eh, ya lo sabíamos Este Pokémon es muy toca cojones Chicos, puede meter pantallas Puede meter, eh O sea, cambios de estado Tiene bromista de habilidad Así que siempre va a meterlo antes Bueno, chicos Obviamente vamos con Flavetower Vale, y me mete Spikes Joder Púas, vale Menos mal que son púas normales Y no púas tóxicas Aunque bueno, púas tóxicas Con un Pokémon tipo veneno Eh, las podríamos quitar Lo matas de un golpe Me cago en su puta vida Tiene, tiene banda Focus, tío Ah, vale Pero tengo Stremespeed Tengo Stremespeed Tengo Stremespeed Tengo Stremespeed A tomar por culo Venga, Klevki, buenísima Vale, bien, bien, bien Porque así no mete una pantalla O algo que nos querría meter seguramente Porque Stremespeed Tiene, eh Dos de prioridad Y creo que con la habilidad bromista Tienes uno de prioridad Así que somos más rápidos Bueno, chicos Klevki fuera Perfecto A ver qué manos tiene preparado Este recluta Que yo ya me espero Legendarios y de todo aquí, eh Vale, lo saca Obstagoon Vale, este Pokémon voy a mirar Porque no lo tengo Muy, muy controlado Vale, gente Es normal siniestro O sea, que con Gamex Con un ataque tipo lucha Le pegamos por cuatro, eh Por cuatro Así que lo vamos a matar De un golpe seguro Y puede tener De habilidades Agallas O, eh Competitivo O sea, este Pokémon Está bastante, bastante roto Bueno, chicos Voy a cambiar a Gamex Que seguramente el golpe que me haga Lo aguantemos Y después con Drain Punch O con Patada Salto Alta Seguramente Lo matemos de un golpe Venga, vamos con Gamex Por favor Eh, hazme algo siniestro Para que no me pegue muy eficaz No, co Ah, me quita el objeto, chicos ¿Lo aguantas? Vale, lo aguanta, lo aguanta Lo aguanta Y nos quita el objeto, eh Cuidado Vale, tiene agallas Perfecto Vale, le voy a hacer Drain Punch Para curarme Porque soy más rápido Y, vale, lo quita Aquí me saca Aquí me saca Braviary Vale, Braviary Vale, es normal volador ¿Verdad? Creo que le pego neutro, eh A ver, a ver, a ver Vale, vale, vale Le pego neutro al ser Normal volador, eh Vale, y se cura Tiene restos Vale, Braviary está loco, chicos O sea, seguramente me vaya a hacer ahora Pájaro osado Pero, si le quité eso con Drain Punch Me la voy a jugar a patada salto alta A ver, tiene 90 de precisión También, si la fallo Sería mala suerte Así que me la voy a jugar Porque con patada salto alta Lo mato seguro Pero seguro tiene 130 de potencia Vamos con patada salto alta Y no la falla Vamos Vamos, lo matas Lo matas Lo matas Lo matas Buenísima Gamex Gamex es, chicos Una incorporación Por Elisa Pero brutal Porque al tener Las White Lays Bueno, ahora no las tiene Y con la habilidad Que pega más fuerte Con la patada salto alta Va a meter unas hostias Y con Drain Punch se cura Vale, nos saca a Hawk Roo Joder, otro volador, tío Me cago en su puta Vale, a Hawk Roo Vale, le voy a hacer U-Tour Sí, le voy a hacer U-Tour Chicos, que somos más rápidos Y no sé a quién sacar Pero bueno, venga Vamos con U-Tour Vamos con U-Tour Madre mía Cómo pega a Gamex, chicos Cómo pega a Gamex, tío Joder, claro Es que el rollo es A quién saco A ver, puedo sacar a Shiko Con Rayo Hielo Puedo sacar a Paternina Es que a Daxter No lo puedo sacar Porque él es tipo siniestro, tío Vale, voy a sacar a Blaine, chicos Porque creo que si me hace Algo tipo siniestro Me pega Poco eficaz Y yo soy más rápido O sea, es Tunkang Es más rápido que ese Pokémon Y aparte después tenemos Sucker Punch también Por si es más rápido Así que vamos con Blaine Vale, ¿y qué me haces? ¿Qué me haces? Vale, nos dañamos con las púas Drill Peck Eso es picadura O algo así, ¿no? Madre... ¡Dios, Dios! ¡Critico! Joder ¿Qué es Drill Peck, tío? Vale, no Es pico taladro, tío Pues creo que llegó el momento De morir de Blaine, chicos Creo que llegó el momento Le voy a hacer Sucker Punch Para pegarle algo Es que no me la quiero jugar A que sea más rápido Le voy a hacer Sucker Punch Por quitarle algo, chicos Y Blaine lastimosamente Tiene que dejarnos En este combate Creo que le llegó el momento Me gusta mucho con Sucker Punch Pero chicos, le llegó el momento Vamos con Sucker Punch Le hacemos un poquito de daño Ahí está Y Drill Peck de nuevo Vale, y ahora Con... O sea Con otro crítico, tío ¿A quién saco para cargarme A este Hogrow, tío? A ver Con Gamex le pego Neutro Porque es siniestro volador Podría jugarme a sacar a Gamex Y hacerle patada salto, ¿eh? Voy a hacer eso, chicos Vale, chicos Nos la vamos a jugar, ¿eh? Le voy a hacer patada salto Que le pegamos neutro Vamos con patada salto No la falla Vale, lo cambia Y aquí me sacas Aquí me sacas Aquí me sacas Dragalgue Vale, Dragalgue Eh, Dragalgue es Eh... Vale, no la falla Vamos Eh, Dragalgue es dragón veneno, ¿eh? Y vale Uf, qué poco le quito, tío Ah, le quito muy poco, ¿eh? Vale, chicos Dragalgue es muy lento Pero muy lento Así que le voy a hacer Un turn Ahí está Lo dejamos a poca vida Y voy a rezar Para que me haga algo Tipo dragón Saco a Héctor Y Héctor es más rápido Y de un Hyper Voice Yo creo que lo matamos Porque le pegamos neutro Al ser veneno dragón Vamos con Héctor Vamos con Héctor Hazme algo tipo dragón, por favor Hazme algo tipo dragón Hazme algo tipo dragón Por favor, te lo pido Por favor Por favor Tipo dragón, tipo dragón No, flip turn Vale, cambia Flip turn Eso es de cambiar, ¿no? Sí Sí que cambia ¿Y a quién saca? A Obstagoon de nuevo A Obstagoon de nuevo, tío Vale, chicos Eh... Obviamente este Obstagoon Me imagino que tendrá Eh... Imagen Porque si no ¿Para qué le meten a... O sea, bueno Pega más fuerte, vale Pero me imagino que tendrá Imagen Y a Héctor Le pegan Eh... Poco eficaz con siniestro O sea, que yo me imagino Me imagino Que me hará algo tipo normal No sería muy inteligente Hacerme algo tipo siniestro Así que voy a sacar a Daxter Porque a ver A ese Obstagoon Tengo que sacar en turno limpio A Gamex Para cargármelo Porque si no va a ser imposible Porque si yo ahora saco a Gamex De una hostia me mata Entonces tengo que sacar a Daxter A ver, yo lo que tengo que hacer es Forzar a que me haga Eh... Algo siniestro Para sacar a Gamex Y que no me mate Entonces voy a sacar a Daxter Voy a hacer que me haga algo tipo siniestro Y después saco a Gamex Vamos con Daxter Porque me va a hacer algo tipo normal Seguro Golpe cuerpo No sé que pueda aprender este Pokémon Ahí está Fakade Es que estaba clarísimo, chicos O sea, estaba clarísimo Vale Y ahora me va a hacer algo tipo siniestro Que nos pega por dos Sacamos a Gamex Y le hago Drain Punch Nos curamos toda la vida Y lo voy a matar de un golpe Porque le pegamos por cuatro Lo aguantas Gamex Lo aguantas Lo aguantas Lo aguantas perfectamente, chicos Y ahora con Drain Punch Nos lo vamos a matar seguro Y lo quito otra vez ¡Hijo de puta! Vale, pero me saca a Dragalge Que somos más rápidos Y de dos Drain Punch Lo matamos, eh O incluso de este No, de este no lo voy a matar Que le pegamos por eficaz Ah, no lo mato, chicos Porque tiene restos Chicos, chicos Es el día de Gamex Gamex está de dulce Le va a pegar patadas al Toad Y lo va a matar Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Vamos Dios Gamex se la está puto sacando, tío En este combate Se la está, pero sacando, tío Vale, le quedan dos, ¿no? Vale, le queda el Hawkrow Vale, lo mataré del Drain Punch, tío Es que le pego neutro, eh Chicos, yo creo que el del Drain Punch Nos lo podemos cargar, eh Vamos con Drain Punch ¿Qué es más raro? Ah, Sucker Punch Vale, lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas Lo aguantas, vale, lo aguanta Vale, dime que lo matas Dime que lo matas, Gamex Dime que lo matas, por favor, eh Lo matas, lo matas, lo matas ¡Vámonos! ¡Vamos! Joder, bueno, si no lo mataba Daba igual porque me iba a volver a hacer Sucker Punch Y, eh, sacaba a cualquier otro Y no me afectaba Vale, chicos, Gamex fuera Y le queda el Obstagoon solo, ¿no? Gamex fuera, digo Con Rown fuera Le queda el Obstagoon Que somos más rápidos Y del Drain Punch Le pegamos por cuatro, lo matamos Y obviamente no tienes que matar Le pegamos por cuatro ¡GAMEX MVP! Gamex, que sacada Acaba de hacer Gamex en este combate Y se queda full vida Nah, es que Gamex, chicos Con la patada salto alta Y con el Drain Punch De verdad que está roto Bueno, chicos, pues ganamos Al primer recluta de aquí Se pira Y nos queda el último Lo malo Que perdimos a Blaine En este combate Así que tengo que ir a hacer un cambio No sé a quién meter en el equipo Eh, pero bueno Voy a, voy a hacer el cambio Por Blaine Y vamos contra el último recluta Bueno, gente Pues ya estamos por aquí Eh, ya hice el cambio Por, por Blaine, ¿vale? Eh, entra en el equipo Dragoras, ¿vale? Que es este Bueno, nunca me acuerdo el nombre De este Pokémon Que es Como O Este Dragón Lucha Que lo atrapamos ya Hace bastante, la verdad Bueno, lleva la Citrus Berry, chicos Y aquí hay un problema Porque este Pokémon Puede ser neutro Pero claro Le subo el ataque especial Y que le bajo Así que dije Bueno, mira Como no es un Pokémon Tampoco excesivamente rápido Que vaya a destacar Por su velocidad Pues mira Eh, le bajo la velocidad Y no pasa absolutamente nada Porque es un Pokémon, chicos La verdad Bastante balanceado Tiene buenas defensas Buenos ataques La verdad que está bastante bien Lo malo Que tiene por 4 Eh, tiene por 4 A Ada Así que yo creo que estaría bien A lo mejor más adelante Darle una valla Que la atenúe esos ataques Pero bueno Ya se la daremos Ahora lleva la Citrus Berry Eh, que bueno Es la, la mítica valla Que le damos a alguien Cuando no sabemos qué hacer Y va, y va un poco Eh, y va un poco mixto Este Pokémon, vale Eh, lleva Poison Jab Eh, Clan Scales Que es su, como su ataque Característico Que es Scamas Fragor O algo de eso Eh, Flame Tower Y Shadow Cloud Chicos Para, bueno Pues para tener Eh, bastante variedad de tipos Y nada más, chicos Este es el cambio que hice Eh, vamos contra el último Recluta De la Torre Lavanda Que abre con un Junplum Vale, este Pokémon Tipo Hada Tal y cual Así que nosotros vamos a abrir Con Daxter Obviamente Para meterle un Kinshiel Por el culo Y destrozarlo Así que nada chicos Venga, vamos a por el último Recluta De, de la Torre Lavanda Espero que no nos dé Muchos más problemas Por favor Ya sabéis que todos son bosses Así que chicos Venga, vamos para allá Ahí estáis viendo chicos Otra animación Otro boss del Team Rocket Y por favor Que no nos dé Muchos, muchos problemas Va a tener Obviamente Como siempre Cinco Pokémon Vale, yo dije Junplum Bueno, eh Es Lurpuff Todos me, todos me entendisteis Cuando lo dije, ¿verdad? Bueno, venga Vamos con Iron Head Que me ma... Y dije Kinshiel también Chicos, de verdad 3D IQ, por favor Bueno, con Iron Head Yo creo que lo mataremos de un golpe Porque Daxter está loco Así que vamos con Iron Iron Head Y me hace Sticky Web Vale, eh Nos va a bajar la velocidad Joder Vale, ahora cada Pokémon Que salga Le baja la puta velocidad Tío, de verdad Siempre te meten mierdas En el campo, macho Bueno, Iron Head Eh, Daxter Lo matas de un golpe Yo, yo sé que sí 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 Y, como siempre Vale Hay que tener en cuenta Que todos los Pokémon Que te saquen al principio Que te metan mierdas Van a tener Banda Focus Para que le pegues una hostia Y te puedan meter doble mierda Pero chicos Daxter es diferente Porque tiene Shadow Sneak Y yo te hago Shadow Sneak Bro Y te vas a la verga Así que venga Slurpuff Aca Jumpluff Fuera, vale Perfecto Y nos saca A Hydreigon A ver Obviamente Obviamente Tengo que sacar a Héctor Pero claro Héctor es lento Entonces me va a hacer Dos ataques Pero ese Hydreigon Tendrá algo para Héctor Esa es la duda, tío Tendrá algo para las hadas Tendrá algo tipo veneno o acero No sé si puede aprender A lo mejor Eh, yo que sé Bomba Lodo O O Flash Cannon Este Hydreigon Pero chicos Me la tengo que jugar Porque con Daxter No voy a poder con él Tengo que ir con Héctor, chicos Tengo que ir con Héctor Ahora, obviamente Me va a hacer algo Tipo siniestro Que me va a afectar muy poco Lo El problema es el ataque de después Vale, obviamente Nos baja la velocidad Bueno, eso ya lo sabíamos Y me hace Dark Pugs Vale Estaba claro que me iba a hacer Algo tipo siniestro Para matar a Daxter Lo matamos perfectamente Vale, con Vidasfera Vale, le hago Drain Kiss Porque yo creo que lo mataré De un golpe, eh O sea, le pegamos por cuatro Le voy a hacer Drain Kiss Porque aparte Nos curamos vida Y nos vamos a quedar full vida Bueno, si no me mata El golpe que me haga ahora Porque ya me espero cualquier cosa Me hace Flame Tower Vale, eh, no nos pega por dos Eso, ¿verdad? Héctor, aguantas, 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 aguantas Aguantas, aguantas Crítico, hijo de puta Hijo de puta Drain Kiss Por cuatro Tenemos las gafas Héctor, lo tienes que matar Lo tienes que matar Lo tienes que matar No me jodas Perfecto 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 Y nos curamos casi toda la vida No Toda la vida Buenísima, Héctor Buenísima Muy bien jugado Muy bien jugado Venga, perfecto Vamos, vamos, vamos Vale, le quedan tres Y Magneson Vale, chicos Para Magneson Vamos a ir con Paternina Que yo creo que de un buen Flame Tower Nos lo podemos cargar Y aparte Paternina Es bueno para sacar entre turnos Porque al tener chaleco asalto Aguanta muy, muy, muy bien Los golpes Vamos con Paternina Me imagino que me hará Flash Cannon Para... Ahí está Flash Cannon Estaba clarísimo Eh, Paternina lo debería de aguantar bien Creo que nos pega poco eficaz Paternina Lo aguantas muy bien Perfecto Y que nos baja, tío La defensa especial Me cago en su puta madre Otro con vida esfera, tío Bueno, chicos, venga Vamos con Flame Tower Vale Thunderbolt Eh, aguantas Paternina Nos bajó la defensa especial, eh Paternina Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta Dime que lo matas, Paternina Por favor, aguanta Aguanta, digo Mátalo, mátalo, mátalo Vámonos Vámonos Paternina es Dios también, tío Vale, le quedan dos, eh Le quedan dos Nos saca Golurk Vale, Golurk Chicos, a ver Golurk es un Pokémon Eh, ok Golurk es un Pokémon muy lento Muy lento Tierra Fantasma Vale, chicos Hay que tener cuidado Porque a Paternina Le queda una vida Sería buena idea sacar a Zico Pero a Zico también le queda una vida, tío A Zico también le queda una vida Me jodería más perder a Paternina Que a Zico Porque para Paternina Tenemos muy pocos Pokémon Tipo fuego Para introducir en el equipo Y con Y tipo agua Tenemos un montón Para hacer el cambio por Zico Creo que voy a ir con Zico, chicos Vamos a cambiar a Zico Eh, Zico, por favor Aguanta lo que te haga Que me hace Shadow Punch Que es puño sombra ¿Verdad? Zico, aguantas Dios mío Bueno, vale Nos comemos la valla Nos comemos la valla Así que Eh, vamos a aguantar Otro golpe que nos haga Eh, así que Le voy a poder hacer Dos escaldar Y yo creo que lo Que nos lo cargaremos De dos escaldar Vaya, venga Zico, por favor Vamos con escaldar Y es más rápido ¿Por qué sigue siendo más rápido, tío? ¿Pero por qué es más rápido que yo? ¿Escaldar cuando le quitas Zico? Dios, de Hidropam lo mataba, tío Y que tiene Leftovers, joder De Hidropam lo mataba, tío Me cago en su puta raza, macho Claro, chicos Podría hacerle el juego Porque ahora me va a hacer Eh, otra vez Puño sombra De sacar a Gamex Que no le afecta Pero claro Yo con Gamex después ¿Qué le hago, chicos? Le tengo que hacer Eh, ida y vuelta Ida y vuelta, tío Le voy a quitar una verga Pero no me gustaría nada perder a Zico, chicos Joder ¿Qué hago, tío? Es que claro No soy el último que le queda Le queda este y otro más Y no sé quién puede ser, tío Vale, gente Me la voy a jugar Vamos a sacar a Gamex Rezar para que me haga Puño sombra Le hacemos ida y vuelta Y después con Dragoras Nos lo cargamos Por favor Hazme puño sombra Te lo pido, por favor Te lo pido, por favor No, earthquake Hijo de puta Pero bueno Lo aguanta Gamex Lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas Vale U-turn U-turn ¿Cuánto le quitas? Una verga Vale Una verga Una puta verga, tío Vale, vamos con Dragoras Que me hace earthquake otra vez Eh, Dragoras Lo tienes que aguantar bien, por favor Aguántalo bien Vale, lo aguantas más o menos bien Y ahora del Shadow Cloud Me lo debería de cargar, tío Ah, que es más rápido Ice Punch Me cago en su puta madre, tío Me cago en su puta madre Oh, lo aguantamos Lo aguantamos Lo aguantamos Dragoras lo aguanta Dragoras lo aguanta Y lo mata del Shadow Cloud, por favor Dragoras, mátalo Mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Vámonos Vamos Dios, aguantó el Ice Punch, tío Vale, le queda uno Le queda uno Primarina Primarina, tío Primarina Vale, a Primarina, chicos Se lo tiene que hacer Eh, Daxter Pero claro Lo tengo que sacar en turno limpio Lo tengo que sacar en puto turno Primarina es rápida Vale, chicos Primarina es bastante, bastante lenta Así que yo creo que me puedo quedar con Dragoras Hacerle un golpe con Poison Jab Que voy a ser más rápido Eh, que me mate Y sacamos a Daxter en turno limpio Creo que es la mejor opción que tenemos ahora mismo Así que vamos con Poison Jab No, Dreygris Es más rápida, tío Joder Obviamente me mata Dios Pues todo depende de Daxter, eh, chicos Todo depende de Daxter Para esta Primarina Porque no tengo Mucho más contra ella, eh Como Daxter no pueda con ella Cuidado que estamos muy jodidos, eh Vamos con Iron Head Calm Mind Chicos, eh Me puede repear tranquilamente Me puede repear Pero tranquilamente Iron Head Por favor, Daxter Cárgatela Iron Head Cárgatela, Daxter Te lo pido por favor, tío Mátala, 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 mátala No, tío No, no, no Ni de coña Pero ni de coña ¡Hay otra con restos! Vale, gente Creo que el único Pokémon Que es más rápido Eh, que este Primarina Porque vamos a caer en la red Es, eh Es Gamex Pero, joder No quería que perdiera otra vida Daxter, chicos Porque ya tiene dos, eh O sea, perdió una ya en el capítulo anterior, tío Chicos, creo que voy a sacar a Zico Para que muera Y sacamos en turno limpio a Gamex Porque Gamex De un fake out Y de un patata salto alta Yo creo que ya lo mata, eh Es que no quiero que muera Daxter, chicos No quiero que muera otra vez Daxter No, no, no Es demasiado importante en el equipo Como para que le quede una vida solo, eh Creo que voy a sacrificar a Zico, chicos Zico Lo siento Entras para morir, bro ¡Oh! ¿Qué? Ah, que la Hyper Voice De primaria Vale, 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 vale ¿Por qué se convierte en tipo agua? No se convierte en tipo hada Pero bueno Da un poco igual Porque, ¿qué le hago ahora, tío? O sea, le pegaré más con Ice Beam Que con tipo agua, ¿no? Venga, vamos con Ice Beam Yo que sé Otro Calm Mind Eh, creo que la lié, eh Vale, creo que la lié con estos cambios, eh Porque ahora tiene dos Calm Minds, eh Lo único es si la congelo Vale, quito una verga, eh Una verga Psíquico Nah, ya me mata Ya me mata A Zico, obviamente No, siete PS Escaldar Vale, a ver si la quemamos Vale, Drain Kiss Zico fuera, chicos Y... Y ahora estoy un poco jodido Porque mirad la vida que tiene ya, eh Creo que la lié, eh, chicos Creo que la lié, eh Por intentar salvar a Daxter, tío A ver, vamos con Gamex Le hacemos Fake Out Fake Out Y patada salto alta Rezar para que la mate, eh ¡Vale, vale, crítico! Ese crítico puede ser muy clave Pero muy clave, eh Patada salto alta ¡No la falla, no la falla! Y la mata, la mata, la mata ¡Vamos, vamos! Joder Dios mío de bebida, tío Chicos, nos pasamos La torre de la banda Perdiendo a Zico Casi la lío con... Sacando a Zico, eh No sabía... Vale, es que no sabía Que me iba a hacer Hyper Voice Y menos que la Hyper Voice Era de tipo agua O sea, tiene la habilidad Que todos los movimientos Tipo normal se convierten A tipo agua, me imagino, ¿no? Pues no tenía ni puta idea De esa habilidad, eh De primarino Lo digo en serio Pues nada, gente Venga, vamos a hablar Con el señor Fuji Que nos da... La Pokéflauta Para poder capturar A los Snorlax Bueno, gente Pues ya estamos por aquí Ya hice el cambio de Zico Ya está en la caja De los Rips Y metimos, chicos Que no sé que me lo puso En los comentarios Que era muy buena opción Meter a Arceus Chicos, este Pokémon Eh... Suana Que la verdad Que está muy, muy bien Ahora os lo enseño Lo malo Que tiene por 4 eléctrico Pero, pero, chicos Le dimos la Wacanberry, ¿vale? Para que le atenúe En los movimientos Tipo eléctrico Y chicos Este Pokémon Tiene no ward Que es indefenso O sea Que todos los ataques Que haga Y todos los que le hagan También Nunca van a fallar ¿Vale? Le di la naturaleza Que le sube En ataque especial Y chicos Con Vendaval Nunca va a fallar Y con Hidropump Nunca va a fallar O sea Este Pokémon Está bastante, bastante bien Así que nada, gente Ahora vamos a ir para abajo Vamos a capturar Al primer Snorlax ¿Vale? Que está aquí abajo Y para capturarlo Me voy a poner Al Pachirisum El equipo Que tiene Tiene onda trueno Y tal Para paralizarlo Porque si no Yo creo que va a ser Un poco imposible Bueno, chicos Pues nada, venga Vamos a por el primer Snorlax Que este lo vamos a capturar Y nos lo vamos a quedar Y después el segundo Lo capturaré Y lo dicho Haremos una rilita En el casito Vale, gente Hay aquí una raid Hay aquí una raid A ver que Pokémon nos sale Corso No, no Es el Corso La tipo fantasma Uy, este Pokémon Puede ser muy chocagüevos Vengaos a capturarlo Chicos, se escapó Chicos, se escapó, tío Joder Quería ese Córsola, eh Me cago en la puta Chicos, quería ese Córsola Sobre todo para el gimnasio de Sabrina, tío Con mala suerte Y nos dan una mierda Objetos aún por encima, tío Pues nada, chicos Venga, vamos a continuar Ok, gente Aquí está el Snorlax Dormidito A ver si tenemos suerte Y no nos da muchos problemas Para capturar Abrimos con meta Obviamente lo paralizamos Metemos alguna pantalla Para... Porque va a pegar unas hostias Yo creo que bastante, bastante grandes Chicos, venga Vamos a capturar A Aide Snorlax Y ahí está, chicos Snorlax capturado Pues menos mal Que lo paralicé Porque tenía desenrollado Hijo de perra, eh Menos mal que en el segundo desenrollar Se paralizó A ver, perder a meta Tampoco me importaba tanto Pero bueno Así no perdemos ninguna vida Ok, gente Y este Snorlax Se lleva el mote de Tai Bueno, pues primer Snorlax capturado Ya capturaremos el segundo No hay prisa Venga, vamos a seguir para abajo Ah, vale Vale, vale Es primero el de Sabrina Antes que el de Koga No era al revés Ah, vale Hay que hacer antes el de Sabrina Que el de Koga O a lo mejor no me deja pasar por aquí Tengo que ir por la izquierda Puede ser que tenga que ir por la izquierda Por el camino de bicis, eh Bueno, chicos Pues ya le di el T al guardia de allí Y estamos ya en... Vale, vale, vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Vale, hay que hacer antes un evento Aquí del Team Rocket, ¿verdad? Hay que hacer el evento tocho, de hecho Del Team Rocket, ¿verdad? Que es aquí Efectivamente, chicos Se viene... Eh, vale Pues nada El lunes que viene Tenemos evento tocho Pero tocho Del Team Rocket Vamos a dejarnos por aquí, gente Capítulo bastante tranquilito Entre comillas Tuvimos los dos combates La capturita del Snorlax La pérdida del Corsola de Galar Pero bueno No pasa nada, chicos La verdad que nos venía bien Para el gimnasio de Sabrina Pero es lo que hay Pues nada más, chicos Como siempre Si habéis llegado hasta aquí Dejad un pedazo de like En la descripción Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao